5 errores que cometen los conductores de auto manual Se sabe que la gente que conduce carro manual son los más creídos, los que creen que tienen la razón siempre a la hora de conducir porque conducen con el embrague y realmente son los que más mitos y mañas tienen a la hora de conducir Entonces el día de hoy vamos a aclarar realmente cuáles son los errores al conducir porque la gente que maneja manual, que lleva muchos años manejando y se ponen bravos y les llevan la contraria y todo eso son los que más mitos uno los ve manejar y tienen muchas mañas, muy arraigados a la cabeza a la hora de manejar Primer error o maña, llegar al semáforo, quedarse quieto, llegamos al semáforo, quedarse quieto y dejar el carro en primera todo el rato así, mientras el semáforo cambia, quedarse con el embrague a fondo en primera mientras el carro cambia, esto es lo mismo que la gente que tiene carro automático y se quedan con el carro en de todo el semáforo, aunque los que tienen carro automático es aún peor cuando se quedan en la de porque es como si usted dejara su embrague en el punto de contacto todo el rato ahí, estar en primera y con el punto de contacto todo el rato, ahí, esos son los de los automáticos claro, cuando sacan el freno, ahí mismo el carro se empieza a mover también, es el mismo error, quedarse en primera con el embrague al fondo ¿qué es lo correcto en estos casos? pues muy sencillo, llegar, llegamos al semáforo, listo, freno clutch, clutch freno dependiendo de la velocidad que lleguemos, neutro, y dejamos descansar todo el semáforo del embrague y nos quedamos con el solo freno metido, aunque también si quieren, pueden poner el freno de mano lo ponemos y dejamos descansar los dos pedales, listo, son dos opciones pero siempre dejar el embrague afuera segundo error, muy frecuente, y es decirle que lo cometen la gente que se cree wow, los expertos, porque llevan toda la vida manejando y porque cuando los carros eran de verdad, yo sabía echarle tetero de gasolina al carburador para que prendiera, entonces yo, y sabía cambiar llantas entonces ya con eso ya soy el experto entonces bueno, otro error que le veo mucho a los expertos vienen andando, tim, 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 cambio el semáforo a rojo por X o Y les tocó parar, ahí mismo corren, neutro y listo y en pie, y llego con el solo freno al semáforo y es que así estoy ahorrando gasolina mentira error error, no es necesario así, forza más los frenos, primero que todo segundo, el carro come más gasolina porque queda en ralenti y tiene que haber una pequeña inyección de gasolina de combustible para que el carro siga prendido es la mínima, pero si tiene que haber porque no, más bien llegamos, cambia el semáforo a rojo freno, solo freno y cuando el carro llega a ralenti, o sea las mil revoluciones por minuto termino con el embrague carro quieto, neutro, dejo descansar así, la computadora deja de emitir inyección no emite ninguna inyección cuando soltamos el acelerador porque las mismas revoluciones mantienen al motor prendido tercer error, este sí que es una crema señores los que creen que bajar pendientes en neutro, bajar una montaña en neutro, les va a hacer ahorrar más gasolina de los mismos creadores del principio anterior si usted va en neutro el carro va a ir a 900 800 revoluciones, sin acelerar sin estar el motor acelerado eso hace que la computadora mediante los inyectores echen algo de gasolina la mínima pero algo se va quemando de gasolina la misma bajada le da el impulso al carro con que baje en esa pendiente en segunda o en tercera el carro no va a necesitar inyección de combustible porque ya las mismas revoluciones y el impulso de la bajada mantienen al carro prendido con un gasto de prácticamente cero de combustible y obviamente hacer esto sin meter el acelerador eso sí es evidente además de eso que los que bajan en neutro gastan más los frenos a la hora de bajar error número 4 bueno este sí lo hacen más que todos los aprendices y la gente que nunca se adapta al manual y que pues su sueño es comprarse un automático estos son los aspirantes automáticos que digo yo vamos en un trancón vamos en tráfico vamos en una calle barrio lo que sea y en vez de tener el pie como yo lo tengo que es a un ladito de hecho hay carros que tienen una platinita para apoyar el pie izquierdo al lado del embrague no les fascina a los señores andar con el pie o a las señoritas andar con el pie encima del clutch a toda hora para descansar y es que por si acaso me toca frenar porque es que si yo no meto el clutch el carro no me frena entonces claro no venga ya segunda pero siguen con el pie todo el rato ahí yo estoy con el peso de mi pie hundiendo un 10 20% el clutch y eso que está haciendo que mi embrague patine y lo estoy desgastando de manera prematura y cuánto le estoy pudiendo quitar de vida útil si yo hago esta vaina todos los días yo le estoy quitando por lo menos el 50% de vida útil al final a mi embrague ¿listo? entonces no de la paz han ido y en un tranco con mayores veras eso andan con los dos pies ahí pegados no, 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 no a ver ustedes que van a hacer van a apoyar su piecito en la platina izquierda o si no bueno este carro no tiene platina es muy básico ponen su piecito en el tapete al lado del embrague y ya y miren ustedes pueden frenar con toda tranquilidad ahí estoy frenando y el carro no se les va a apagar ni nada ¿listo? no pasa nada miren hay unas señoras me les voy a ir encima ay venga al final la esquive de ti en freno listo ya miren no se me apagó el carro ni nada relajados ¿listo? y también pues nada y ahí tengo mi pie relajado en el en el en el tapete y no no estoy desgastando el embrague ninguna ah bueno si ya voy a parar freno bajo de mil revoluciones embrague termino listo y meto neutro porque me voy a quedar quieto ahora si último error este también es de los de los que sabían deteriorar el carburador y cambiar llantas y ya con eso eran los expertos de los carros y se ponen bravos y la persona no tiene más de 50 años de edad no sabe manejar no sabe manejar es un chino ahí un chino marica sabe manejar entonces llegan listo dan curva que ven curva que meten el clutch cualquier cosa meten el clutch para cualquier cosa entonces tran llego a la curva meto el clutch porque si no se apaga y ya y así se siente el manejo así es como manejan porque es que claro si no no se siente el manejo es que es donde está el manejo en meter el clutch y volverlo a sacar miren otra vez llegué a la curva meto el clutch miro y vuelvo y saco el clutch y acelero eso si es manejar esa vaina de esqueja esos carros automáticos y clutch es que en el clutch es donde está la conducción clutch uy clutch clutch y ya si algo adelante se les atraviesa clutch freno y ya y vuelvo y lo saco no el hijo de madre clutch no se mete aquí voy a dar la curva freno sin el embrague listo vuelvo y acelero es como un carro automático es que el carro el carro manual solamente se mete el clutch para hacer cambios o para parar del todo pero si solamente vamos a vamos a 35 vamos a dar la curva seguramente en la curva llegaría a a 20 y ya retomo el acelerador miren ya listo fácil no es necesario meter el embrague listo miren vuelvo y freno reviso la calle no viene nada vuelvo al acero metí el clutch se me apagó el carro nada muy sencillo aquí vuelvo y vigilo ahora venga si a mi realmente me toca parar parar listo si voy a parar bajo de mis revoluciones termino con el embrague ahí si y regreso al nevto ok ojo solamente si me voy a detener 0 kilotros por hora ahí si metemos el embrague hice este video con mucho amor con mucho cariño ustedes cometen alguno de estos errores al manejar carro manual lo corrigen y ya no pasa absolutamente nada intenten empezar a corregir estos errores son malas mañas son mañas que aprenden y muchas veces los mismos profesores los profesores que saben y tienen toda la edad toda la capacidad porque ya como son maduros entonces ya saben todo esos mismos profesores muchas veces se encargan de meterle esas mañas a los alumnos entonces nada los que quieran mis claves presenciales claro que si la información únicamente se da por instagram como me van a buscar arroba vicentico raya al piso b13 en instagram ahí les doy los informes sobre clases si usted no vive en bogotá o no le respondí no se preocupe le tengo la alternativa mi curso virtual en patreon que es patreon patreon es como un only fans pero de tutoriales de manejo hice mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces como una escalerita porque cada vez más les voy subiendo el nivel y al final sale el examen práctico que se hace aquí en colombia para sacar la licencia y señores ahí tengo todas las preguntas con las respuestas del práctico listo examen práctico de conducción ahí están respuestas con un alumno que sacó el 98 o el 100% listo para que vayan y se metan aquí abajo les dejo el link como comentario destacado ya sea en facebook o en youtube nos vemos en un próximo video chao y Gracias por ver el video.